Hello sabrosuritas emprendedoras, bienvenidos a un video más. El día de hoy les quiero hablar de un tema súper importante, que es por qué eres un líder o una líder estancada. ¿Qué es lo que estás haciendo mal para no poder avanzar, para no poder ganar lo que estabas pensando ganar, para que no estés cumpliendo tus sueños con ese trabajo que tú elegiste? ¿Qué es lo que necesitas hacer? El día de hoy te lo quiero decir. Lo primero que tienes que entender es que no puedes ser un líder profesional si no te capacitas. Una persona que no entiende bien cómo funciona el multinivel, cómo funciona la empresa, cómo puedes generar más ingresos en tu empresa, no puedes avanzar. Pero normalmente no estamos listos a aprender, no estamos abiertos a aprender. Entonces eso es uno de los primeros obstáculos que tenemos para ser líderes profesionales, para poder dejarnos llevar. Y cada empresa de multinivel tiene ya listo el método para llegar a la cima. Todas las personas que han llegado a grandes títulos en sus empresas son porque han seguido esos pasos. No hay hilo negro. Tú tienes que apegarte bien a lo que dice tu empresa, a cómo es que se gana, cómo es que funciona el método para lograr los títulos en tu empresa. Y solo así vas a poder lograrlo. Entonces déjate enseñar, aprende, capacítate, métete a las zooms que hay diario en tu empresa, métete a todas las capacitaciones que puedas. Yo te aseguro que te vas a volver un experto en la materia y un experto en cómo dar seguimiento, cómo hacer que tu red funcione y cómo hacer que crezca. Entonces eso es lo primero que debes hacer, abrirte al conocimiento y dejarte enseñar. Lo segundo que tienes que hacer es prepararte emocionalmente. No puedes ser un líder si eres una persona devastada, si eres una persona sin autoestima, si eres una persona... ¿Alguien no me deja hablar? Si eres una persona cabizbaja, no puede ser que un líder tenga cero autoestima, que tenga cero emoción, cero actitud, porque entonces no lo van a seguir. Yo creo que estas dos cosas son básicas, pero no te sientas culpable, no es tu culpa, es simplemente que no te ha llegado la información correcta a tu vida, a tu mente, para que tú puedas emprender mejor, para que puedas ser un líder exitoso y no un líder estancado. Aprovecho este video para que te inscribas al curso de líderes profesionales del multinivel. Comenzamos el día 16 de abril de este mes. Realmente es un curso padrísimo porque es justamente lo que vas a hacer. Vas a encontrar la forma de hacer nuevos lidercitos y de hacer que esos lidercitos crezcan y se queden en tu red, porque hay muchos lidercitos o lidercitas que llegan y se van, llegan y se van, pero si parte de eso podría ser tu culpa. Necesitas una buena orientación, necesitas saber cómo hacerle, necesitas saber qué es lo que debes hacer para ser un buen líder y para dejar de estar estancado. Así que si estás viendo este video, felicidades, porque te acabas de ganar un cupo al 2x1. Es decir, que vas a pagar una mínima cantidad y eso es solamente para que sientas el compromiso y realmente tomes el curso con seriedad y le echas ganas. Y además te voy a regalar un lugar para una persona que esté abajo de ti, para que ella crezca y a su vez te haga crecer a ti. Así que si estás interesado, obvio, mándame un mensaje y con mucho gusto te paso la información para que te integres cuanto antes. Comenzamos el 16 de abril. Estas dos cosas son indispensables, o sea, tienes que saber absolutamente todo de tu empresa, tienes que capacitarte todo el tiempo, tienes que volverte un mejor líder, un líder más empático con tu empresa, con la gente que está abajo y un líder realmente profesional, o sea, que sepas qué hacer. No simplemente una persona que mete y mete y mete gente, porque eso no es ser un líder. Un líder es una persona a quien todos quieren seguir, no es un jefe que manda y que exige y que pide. Un líder es una persona a quien todos desean seguir, una persona a quien todos quieren admirar. Y esa persona no necesita invertir mucho en publicidad, mucho tiempo para jalar gente, pero necesita ser un buen líder, un líder súper preparado y un líder que realmente sepa qué es lo que quiere. Y por otra parte, necesitas estar súper bien, psicológicamente y anímicamente y necesitas tener una autoestima bien posicionada para que puedas trabajar en el no, para que puedas trabajar con la frustración, para que sepas qué hacer con diferentes tipos de personas y para que sepas ayudar a toda esa gente que esté abajo de ti. Espero que este video te sirva, te abra un poquito el panorama de por qué estás estancado hasta ahorita y te espero, obvio, en el curso de líderes profesionales del multinivel y nos seguimos viendo en mis demás videos. Besos. Bye. 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 Bye.